Hola mis hermosos, hoy haremos una manualidad de Halloween, si una manualidad para Halloween Va a quedar super linda, es super fácil de hacer, pero más que nada queda muy muy bonita Y bueno pues vamos con los materiales que vamos a estar ocupando para esta linda manualidad Y bueno para esto vamos a estar ocupando mi pegamento caliente, tengo aquí mis tijeras, tengo calcomonías, listón Estos adornitos como del dólar que compré, cartoncitos, tengo estas otras que son como sombreritos de foamy o de pietro Tengo pegamento de barra, papel decorativo, esta cajita, bueno la tapa de una cajita que voy a estar reciclando Y tengo estas invitaciones, estas nada más que nada las agarré por el dibujo Y bueno las voy a estar reciclando, ya que desgraciadamente este año no voy a tener mi fiesta de Halloween Voy a reciclar estas, así que bueno Y bueno voy a empezar por agarrar la cajita o la tapa de la cajita Y la voy a estar decorando con papel decorativo por la parte de enfrente y por la parte de atrás Y lo voy a hacer simplemente con mis tijeras y con mi pegamento de barra Y lo voy a hacer simplemente con mis tijeras y con mi pegamento de barra Y listo, ahí quedó ya Ya la tengo decorada o bueno, cubierta de los dos lados Si ustedes no tienen una tapa como la utilicé yo Yo la reciclé, cualquier cartón funciona Pero bueno, ahora voy a estar agarrando este pedacito Esta realmente era la parte de arriba del paquete Y bueno, con este voy a estarlo utilizando para colgar lo que es este adornito Porque este lo voy a tener colgado en la pared Así que sí, voy a reciclar lo que es la tapa Entonces lo voy a estar pegando, voy a poner pegamento en la parte de arriba Donde está el listón, nada más para que esté más resistente Y bueno, ya después lo voy a estar pegando con mi pegamento aquí Y voy a hacer un nudo en el listón Y bueno, ya lo tengo pegado Lo único que hice fue pegarlo con este pegamento de barra Aplané y bueno, este pegamento pega súper bien Así que no hay ningún problema, no se va a zafar Y bueno, hice un nudito Y listo, ya tenemos de dónde colgar nuestro adorno Ya que lo tengamos todo decorado Ok, y ahora viene lo más divertido que es el decorar Y bueno, agarré, como les dije Estoy reciclando estas tarjetitas O bueno, invitaciones de Halloween Y voy a cortar la palabra welcome Porque no quería que dijera eso Voy a poner otra palabra en la parte de arriba Así que bueno, nada más quería la brujita más que nada Así que corté la parte de abajo Y siento como que está ocupando mucho espacio Entonces decido recortarle un poquito acá al lado Realmente no estoy cortando la imagen Nada más como que la parte como que del cielo y así Entonces bueno, pues nos queda la imagen completa Pero ya recortada, pues tenemos más espacio para trabajar Y simplemente la voy a pegar con mi pegamento de barra Y listo Y bueno, tengo estos adornitos de fieltro Calcomonías de fieltro que compré en Dollar Tree Y bueno, voy a agarrar una morada Y se la voy a poner a la brujita Nada más para dar como que más Un toque más detallado, más de dimensión Sí, ella tiene dibujada un sombrero Pero siento que ese se va a ver muy padre Porque le va a dar como que más volumen a la imagen Entonces puse un poquito de pegamento de ese de silicón Nada más para que no se me vaya a caer con el tiempo A pesar de que es una calcomonía Pues creo que el poner el pegamento caliente Pues va a ayudar a que resista más la imagen Bueno, ahora voy a agarrar estos calabacitas Son como confeti Se supone que son confeti Pero confeti enorme Entonces voy a estar poniendo una aquí Pero estaba, iba Estuve a punto de poner esta Pero se me hizo como que estaba muy grande Entonces bueno, decidí cambiarla por esta pequeña Y esa me gusta más Pero sí, estos se supone que son como confetis Y me encantan porque son de brillo Esos no son garcomonías Así que ese sí lo voy a pegar completamente Con mi pegamento de barra Siento que este va a funcionar mejor para esto Y bueno, tengo estas calcomonías Que compré en Joanne's Y bueno, me gustó este letrerito Que dice Trick or Treat Me gustó porque es verde Y va a dar un contraste a la imagen Ya que por la mayoría es morada Pero la bruja tiene su piel verde Entonces este, creo que está perfecto Y aparte tiene un sombrerito de bruja en morado Entonces dije yo, ese está perfecto Y ese fue el que puse Y bueno, pues aquí estoy poniendo Poniendo una ranita Y decidiendo dónde la voy a poner Y bueno, a fin de cuentas decidí ponerla aquí Y bueno, agarró las calcomonías de nuevo Y decidí poner estos dulcitos En variedad de partes Estos candy quentes están súper bonitos Y bueno, pues creo que van a darle un toque muy bonito a la imagen Y bueno, agarré este murciélago Que estos son los que venden en Dollar Tree Son de madera Y bueno, yo los pinté en negro Simplemente con mi pintura de acrílico Y bueno, estoy agregando pegamento Y se lo voy a pegar a la imagen Puse pegamento de barra Y un puntito en medio del pegamento De este Así que no, no, se lo ayudará a detener Mientras se acaba de pegar el otro Y pues simplemente se lo puse ahí Nada más para que La brujita tenga su murciélago Y me encantó Se ve muy bonito Y listo mis hermosos Así quedó esta manualidad de Halloween Creo que queda súper bonita Y bueno, esta la pueden colgar Pero también la pueden poner sobre una mesa De la manera que la estoy haciendo yo ahorita Y bueno, en la parte de abajo Simplemente puse telaraña verde Nada más para resaltar todo Y creo que queda súper bonito Y más que nada Que estuvo súper fácil de hacer Pero bueno, si les gustó este video No dejen de suscribirse Comentar, dar like Cuídense mucho Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima mis hermosos Happy Halloween ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!